Gracias por mantener la sintonía con nosotros. Esto es el rumbo de la tarde con Leila, Miguel y Valentín. Estamos en tiempo de nuestra entrevista. Vamos a conversar con la doctora Vanessa Espaillat. Ella es psicóloga clínica, ella es especialista en terapia familiar y de pareja, entre otras cosas. Ella es la coordinadora de la unidad de trauma y crisis de la Universidad Iberoamericana UNIVE, doctora. Leila el currículum, a ver si llegamos a pasado mañana. No, es muy largo, por eso dije, entre otras cosas, porque entonces se nos va a ir el tiempo de la entrevista, dime. Yo duré dos horas leyendo el currículum de la doctora, Dios mío. Imagínate, vamos a dejarnos el mu, etcétera. Y usted tiene tiempo, doctora. Lo que pasa es que hay, bueno, tengo mucho tiempo trabajando. Esos son muchos años. Más que nada por eso. Lo currículum es una señal de la edad que una persona tiene. Exactamente. En este caso no. En este caso no. ¿Se ve joven la doctora? No, no. Sí, me veo joven, pero ya son 61 años. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? 61 años, Dios mío. ¿Y cuántas cirugías, doctora? Dios mío. Oh, pero bueno. Oh, pero tú eres jovencita. Con el debido respeto. ¿Esta jovencita, la doctora? Valentín, atrevido. La virtud no es una virtud, señores. ¿Qué no? La virtud no es una virtud. Un atrevido. Olga, tenemos que pedirle los trucos a la doctora. Sí, la doctora se ve muy bien para la edad que dice tener. Yo creo que la doctora se puso más años. No le digan mentirosos. No, no, en serio. Gracias, gracias. Bueno, pero lo importante es que tenemos una profesional 1A con la cual podemos hablar muchísimos temas. A mí me encantó la parte de que es especialista en dinámica de grupo. Y aunque uno no lo imagine, nosotros como cultura, como país, somos un grupo. Y a mí me interesa saber, para empezar, si me permiten. Doctora, a nivel de grupo, de colectividad como país, y con el tema este de la pandemia, ¿cómo ha afectado la conducta grupal de nosotros con el tema del COVID? Bueno, cuando empezó la pandemia nos dimos cuenta, ¿verdad? Que éramos un pueblo que no teníamos mucha estructura y que no sabíamos seguir instrucciones. Fíjate que hubo que tener mucha represión policial en los barrios, que han estado siempre abandonados, ¿verdad? A su suerte. Y que ahora de repente, pues, se le pide que tengan un control y una estructura que nunca han tenido. Se supone que después de tres generaciones, tú viviendo en un barrio marginado, hay muchas estructuras que se pierden, lamentablemente, por falta de apoyo, por falta de cubrir necesidades, ¿verdad? Que son básicas. Que muchas veces las personas las pierden cuando emigran del campo a la ciudad. Entonces, pudimos ver eso, ¿verdad? Pudimos ver esa dificultad de seguir las instrucciones, de seguir las reglas, de seguir las normas, que es algo que nos ha caracterizado al pueblo dominicano. Somos un pueblo alegre, somos un pueblo muy sociable. También sufrimos mucho esa parte, porque, vamos a decir, el contacto se vio restringido. Entonces, las personas que tienen esa necesidad de ver al otro, de contactar al otro, pues, hubo mucho sufrimiento, sobre todo en los envejecientes, en todas partes del mundo, ¿verdad? Que se sintieron totalmente aislados y no tenían contacto con las familias. Pero vamos a decir que hemos tenido que aprender a seguir reglas, a seguir normas, para el autocuidado. Ahora mismo tenemos las cifras, ¿verdad? De contagio han ido subiendo, están en un veinticinco por ciento. Eso quiere decir que muchas personas cansadas de seguir reglas y seguir normas, que siempre ha sido una debilidad para nosotros y ahí está subiendo otra vez el contagio. Doctora, yo tengo una... Ah, perdón, Miguel, adelante. Sí, perdóname, Leila. No, tranquilo. Sí, doctora, hay una polémica en el país con relación a la vuelta a clases, a clases presenciales. Y organismos internacionales como UNICEF y la propia UNESCO han dicho que la ausencia de los niños fuera de las aulas está promoviendo una nueva generación de personas antisociales, personas con baja autoestima, y que le está haciendo más daño y que mantenerlo lejos de las escuelas, esos niños, es más peligroso para ellos, para su formación, que la posibilidad de los riesgos que correrían yendo a la escuela. ¿Cuál es su opinión sobre eso? Bueno, lo que yo he visto es muchos niños, bueno, muchas familias afectadas a nivel emocional, pero muchos niños afectados, niños deprimidos, niños con problemas serios de salud mental. Mi consulta se ha habido aumentada, o sea, a un nivel significativo, y cuando hablo con mi colega, igual. Es decir que es cierto que la pandemia ahora es una pandemia de salud mental. Entonces, creo que si se siguen protocolos de seguridad en las escuelas, con los distanciamientos, y se hace lo que se llama la escuela híbrida, quiere decir que no van todos los niños al mismo tiempo, sino que tú tienes por escalada, tú lo divides, pero el niño va a la escuela una o dos veces a la semana. Ese contacto con el otro, ese contacto que me ayuda a mí a definirme como persona, como ser humano, a desarrollar habilidades sociales, que son en ese periodo donde se desarrollan, es básico, es necesario. Entonces, lo que se ha hecho en otros países es que si hay una persona que tiene COVID, algún niño, entonces esa, vamos a decir, aula completa, se pasa dos semanas en su casa, pero de alguna manera con el contacto a través de la plataforma. Pero el hecho de tener deporte, de ir con los amigos, de socializar, de poder hablar con otros compañeros, a veces los niños tenían más contacto con amigos que con su propia familia, porque con el nivel de trabajo que se tiene ahora mismo, con el multiempleo, los padres cuánto tiempo de calidad le dan a los hijos en el día. Cuando estábamos recluidos, bueno, estábamos todos al mismo tiempo ahí, pero ahora mismo ya los padres están trabajando y los niños están solos en las casas, y la problemática es que el niño se conecte en una plataforma, él solo. O sea, ¿cómo se va a autorregular un niño para sentarse en una plataforma, aprender solo a través de una computadora? Imagínate un niño de primer grado, ¿cómo va a aprender a leer a través de una plataforma? Entonces, es mejor que se hable en las escuelas, que los niños vayan. Y lo que puede ver en esa plataforma. Pero de todo, de todo, y sin supervisión porque ya todo el mundo está trabajando. Entonces, realmente es más sano que se abran las escuelas, que los niños vayan por fases, ¿verdad? Porque se han dividido las aulas y hay 20 niños, van 10 días a un niño, 10 días van, un día van 10 niños, al otro día van otros 10, y así se van flotando para mantener el distanciamiento, la seguridad, y tener todo lo que se necesite para la limpieza, para el uso de mascarilla, el distanciamiento, todo lo que sea necesario. Las aulas abiertas, las ventanas abiertas, para que no haya, vamos a decir, el encerramiento que siempre se dice que es inadecuado para la situación de la pandemia actual. Entonces, con todas las medidas de seguridad que se puedan tener, es más sano para los niños ir a la escuela que quedarse en su casa. Doctora, hay niños que han nacido en la pandemia, que hoy tendrían o tienen un año. ¿Qué diferencias cualitativas pueden existir en esos niños que básicamente se han criado en su primer año de vida, que es tan importante a nivel de sociabilización y de regulación de conductas a través del contacto con otros niños de su edad o con otros ambientes? ¿Cuál podría ser el resultado de esos niños que han nacido bajo pandemia? ¿Cómo serían diferentes en su conformación como individuos? Mira, en el primer año de vida todavía, el niño lo que necesita es a sus padres y a un cuidador primario cercano y a sus hermanitos. Eso, por lo menos un niño de un primer año, es lo más importante. Esas figuras primarias que suplan toda su necesidad de afecto, que jueguen con ellos para desarrollar una identidad. Todavía ahí lo más importante es el núcleo familiar. Ahora, a partir del año y medio, dos años, ya el niño es cuando empieza a ir al preescolar. Entonces, me preocupa más el niño que a los dos años se quedó en la casa y hasta los tres años sin esa socialización, porque esa es la etapa entonces donde necesitabas realmente ir a la escuela. Empezar a tener contacto con los amigos, aprender a relacionarse con los otros, aprender a manejar los instintos agresivos que son normales en todos los seres humanos, pero no lo aprende a manejar en el preescolar. En el preescolar uno aprende prácticamente todas las habilidades básicas que uno va a tener el resto de la vida. Manejar la agresividad, aprender a hablar sin, vamos a decir, a expresar lo que me molesta, ser asertivo, sin dañar al otro, aprender a jugar, aprender a compartir, aprender a ganar, aprender a perder, todo eso uno lo aprende en el preescolar. Las habilidades de, vamos a decir, los modales básicos de relación. O sea, una maestra de preescolar realmente hace un favor inmenso al desarrollo de los seres humanos, ¿verdad? Porque es la etapa donde realmente el niño aprende a relacionarse con otros. O sea, me preocupa más de los niños de esa edad. Una pregunta que le quiero hacer quizás en el plano de la especulación, pero su opinión me parece muy importante y me interesa mucho. Yo tengo la percepción, pero yo no soy especialista para nada en conducta humana, así que quiero la suya. Yo tengo la percepción de que esta idea que tienen nuestros legisladores ahora de forzar a la gente a vacunarse, cuando tenemos una jornada de vacunación que está fluyendo y la gente está yendo voluntariamente con entusiasmo a vacunarse, querer imponerlo de forma obligatoria podría ser contraproducente, podría provocar un rechazo. La gente puede decir, espérate, esto es sospechoso, que me quieran obligar. Entonces podría despertar una resistencia que quizás no está, porque no estamos en una situación de una estadística enorme de personas diciendo, no me quiero vacunar. ¿Qué opinión le merece a usted este intento, esta intención legislativa? Bueno, cada intención legislativa tiene la motivación de una persona que le lleva la idea, ¿verdad? Al grupo de diputados, senadores y realmente pues ahí se evalúa, ¿verdad? La pertinencia de esa idea que tiene esa iniciativa, que uno lo que busca es el bien social, el bien común. Se supone que eso es lo que se está legislando por el bien común, el bien social, porque las reglas, las normas se cumplan, etcétera. Entonces, si la vacunación ha ido fluyendo como ha ido fluyendo, en ninguna otra parte del mundo están obligando a nadie, ¿verdad? Por una ley a que usted se vacune. Entonces, tal vez es producto del miedo de ese legislador, porque realmente si todo el mundo quiere vacunarse, lo ha hecho de manera efectiva, vamos a decir, masiva. Si hay algunos pocos que no se quieran vacunar, entonces, ¿qué usted va a hacer con esas personas si no se vacuna? O sea, usted lo va a meter preso porque no se vacunó. Eso es lo que ellos quieren. Pusieron sanciones en el proyecto de prisión. Bueno, por favor, eso en ninguna otra parte del mundo hay sanciones por si usted no se vacuna. Y la gente tiene tanto miedo para el COVID que se está vacunando de manera espontánea. Yo creo que hay otras, vamos a decir, medidas que pudieran tomarse que serían más beneficiosas para nuestro país que obligar a la gente a vacunarse en este momento. Profesora, honorable, igreja y cara, doctora, profesora, cuánta, Dios mío, qué currículum, Dios le bendiga. Honorable, y con respecto a la socialización, y el efecto futuro hacia niños que se encuentran enclaustrados por un larguísimo tiempo y que no responden a esa primera infancia. Así que le llaman. Sí, sí. Ok. Pero doy los cuatro años. ¿Qué efecto podría tener esto con respecto a su vida futura? Bueno, niños que no saben relacionarse, que no tienen control de los impulsos, control de la agresividad, niños que serán muy tímidos o muy agresivos, o sea, se pueden ir a un extremo a otro, ¿verdad? Y que, porque en ese contacto con el otro es que van aprendiendo a manejar sus propios impulsos, a desarrollar los modales que van a mantener para el resto de la vida, ¿verdad? Entonces sí, hay un déficit grande y es muy, muy importante que ellos vuelvan a la escuela, definitivamente, con todo el cuidado, con todo el distanciamiento, con toda la prudencia, pero que puedan tener ese, la posibilidad de desarrollarse como seres humanos. En una casa aislado no. Podríamos tener niños fóbicos, también tener niños agresivos, tener niños con problemas graves de estructuración de su personalidad, ¿verdad? Entonces, entonces el aislamiento nunca ha sido parte de lo que necesita el ser humano, o sea, somos seres para vivir en el encuentro, somos seres para vivir en relación con el otro, nos descubrimos a través del otro y nos hacemos personas a través de la palabra, es decir, que el contacto con el otro, el hablar con el otro, el dialogar con el otro, nos hace humanos. Entonces, en aislamiento nadie ha tenido salud mental. ¿Pero no se puede ser el mitad año y ser normal? Si tú eres una persona introvertida, que disfrutas el aislamiento, pero tienes la posibilidad también de acercarte al otro y de interaccionar con el otro de manera apropiada, entonces hay personas que tienden más a ser introvertidos, otros son más extrovertidos y necesitan más el contacto. Ahora, si usted está totalmente aislado y totalmente desvinculado de los demás, estamos hablando de un trauma familiar, porque el ser humano está hecho para vivir en relación con el otro. Doctora, usted hablaba precisamente de que como seres humanos necesitamos del contacto con otras personas, pero he visto o vi durante el año que recién termina, como una cantidad exorbitante de memes surgía de las fricciones que se generaban entre parejas tras la pandemia. Realmente existe esa posibilidad de que una pareja, dos personas que van a una relación porque se aman, porque se toleran, que el roce constante, el extender el tiempo de contacto entre esas dos personas pueda generar problemas, y por qué, si es así, ¿por qué generaría problemas? Bueno, lo que pasa es que antes de la pandemia, en el ritmo de vida que llevamos prácticamente nos lleva a compartir de calidad tal vez una o dos horas al día, ¿verdad? Un rato en la comida, un rato en la cena, un rato después de cenar y ya. Entonces, y algunas personas que los fines de semana compartieron. Entonces, de repente nos vemos compartiendo el día entero, 24-7. Si tenemos habilidades de resolución de conflicto, vamos a decir, hay tres tipos de comunicación distintas. Está la comunicación informativa. Esa es, ¿cómo te fue hoy? ¿Qué hiciste? Bueno, hice esto, fui al trabajo, volví. Eso no es comunicarse. Eso es información. Segundo tipo de comunicación, es comunicación afectiva. Es la que realmente hace que yo me conecte con el otro y me sienta que estoy acompañada. Yo puedo tener comunicación informativa el día entero y sentirme sola, porque no he tenido una conexión profunda con nadie. Claro. Entonces, si una pareja tenía muchos años ya sin conexión profunda, afectiva, donde se puedan expresar el afecto, el cariño todos los días, el tener momento de cuidado con el otro, que nos haga sentir conectado afectivamente. Entonces, pues, era una relación prácticamente de costumbre, lo que había. Ahí no había afecto. Con ejemplos, doctora, con ejemplos. De la comunicación afectiva. Pues ya sabemos de la otra, la informativa. Ey, ¿cómo te fue hoy? Muy bien, gracias. Afectiva, el cariño, el amor, el expresar al otro lo importante que eres para mí, el amor que nos tenemos, lo que yo valoro. Con palabras. Y sin palabras. Lo que yo valoro. Y sin palabras. Con contacto físico. Ok. O sea, esa conexión afectiva, caricias, esa conexión afectiva, todos los días se necesita. Vamos, Valentín, dilo, dilo, porque es una doctora, está acostumbrada a escuchar. No te limites, eres un adulto, sexo. No, 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 yo hablo de cardio. No, no, tranquila. Tú también eres adulta, vamos a hablar con. Entonces. A lo que tú quieras, no a través de mí. Oh, pero venga acá, no se escude en mí. Profesora, y si de repente, como de, nos asaltó esta realidad, y tenemos una situación en la que estamos compartiendo, por así decirlo, un espacio que regularmente no compartíamos cuando la pandemia no había volcado todo, cambiado todo. es posible que nosotros necesitemos dentro de esa dependencia interna, niveles de independencia, decirlo así. Claro. Nosotros necesitemos un espacio a sola, como déjame ver la televisión aquí, o déjame hacer tal o cual cosa, en lo que tú estás por allí. ¿Es así? Claro. Ahora, yo, me faltó decir que hay un tercer tipo de comunicación, se llama comunicación para resolver problemas. Entonces, ¿qué pasa? La pandemia trajo muchas situaciones donde había que negociar. Había que negociar cómo nos íbamos a ayudar con los quehaceres de la casa, cómo íbamos a tener momentos a solas, cada uno, ¿verdad? Vamos a negociar un momento a solas tú, un momento a solas yo, el momento que vamos a compartir juntos, dónde vamos a compartir con los niños. Inclusive la casa se dividió por áreas. En esta área trabaja tu papá, en esta área los jóvenes, en esta área mamá. ¿En qué área nos vamos a juntar todos juntos para compartir o vamos a jugar? Vamos a jugar juegos de mesa, vamos a ver una televisión juntos. Mamá necesita estar sola, papá necesita estar sola, los niños necesitan también estar solos. O sea, todo eso había que negociarlo. Eso se llama comunicación para resolver problemas. Entonces hay muchas veces las parejas fallan. Si yo no sé resolver problemas, los problemas se acumulan. Y problemas acumulados deterioran la relación afectiva de la pareja y las rompe. Sí, pero doctora, ustedes tres, tanto usted como Valentín, como Olga, están hablando de las parejas, ¿verdad? Pero también la dinámica para nosotros los solteros. Tú puedes estar en compañía de ti misma, Leila. La dinámica cambió porque uno está muy solo y sin posibilidades. De salir. Claro, y de poder conocer, conocer a otras personas, de socializar, encuentro, tener encuentro. O sea, la soledad fue muy fuerte, así mismo para una persona que vive sola. Yo quiero hacerle otra pregunta antes que se me olvide a la doctora, porque ahorita le preguntaba lo del tema de los niños, porque leí un artículo en una revista que se llama Muy Interesante, que es mexicana, que trata temas científicos básicamente. Yo la conozco. Ah, que a mí me encanta. ¿Cómo se llama? Muy Interesante. Muy Interesante. ¿Qué es Muy Interesante? La revista. Ah, pero se llama también Muy Interesante. Oh, pero Dios mío. Entonces, en la revista hablaba de que los casos a nivel mundial de niños con retrasos en el habla había aumentado en pandemia. Entonces, a mí me preocupó porque precisamente tengo un bebé que nació en pandemia, que tiene 18 meses y no habla. Comenzó su proceso normal, decir mamá, decir papá, y de pronto dejó de hablar. Y eso coincidió con el encierro total. Y como dice usted, nosotros somos personas, ambos del área de comunicación, salimos, trabajamos. Entonces, cuando leí el artículo, me pregunté si ya después de descartar otras condiciones o síndromes y vimos que por esa área estaba todo bien, si realmente este nuevo estilo de vida que nosotros adoptamos en la pandemia puede influir en el desarrollo cognitivo de un niño. Mira, lo que hace que un niño tenga retardo del habla o retardo cognitivo es la falta de estimulación. Entonces, un niño estimulado no va a tener ningún retardo. Ahora, otra cosa, las niñas aprenden a hablar más rápido que los varones. Siempre ha sido así. Los varones son más hábiles a nivel físico. Tú ves que las niñas, pero las niñas hablan primero que los varones. Y nosotros hablamos de último, como quieras. Los niños, un año y seis meses, si te dice papá, si te dice mamá, si sigue hablando, si te sigue comunicando, si trata de hacer el hábito comunicativo contigo. La intención comunicativa. Exacto. La intención. Y si hay contacto visual, muy importante. Para saber que un niño está, no tenemos que ver que haga contacto visual, que sea afectivo, que quiera comunicarse, que disfrute estar contigo. Y hay niños que aprenden a hablar un poquito más tarde que otros. Ahora, cuando un niño no hace contacto visual, cuando un niño está encerrado en su propio mundo, cuando un niño no te hace seña de lo que quiere, ¿verdad? No tiene comunicación no verbal, no tiene la intención realmente, de la comunicación. Entonces, ahí tenemos que alarmarnos. Mi hija que tiene autismo, que así, esas fueron las primeras señales, hasta que finalmente, cuando tenía 18 meses, obtuvimos el diagnóstico. Ya mi hija tiene ocho años y es autista. Mi hija tiene autismo. Yo no tengo autismo. Yo creo que me estaban definiendo a mí. Todo eso me caía a mí como anillo al dedo. No, pero desde un principio, mi hija, o sea, no, como desde los siete meses se notaba que no hacía las cosas, que debía ser un bebé, no hacía contacto visual, no, parecía que no escuchaba, pero sí escuchaba. Y con cuando tuvo edad para que tuviera el diagnóstico, pues se obtuvo y ya lo manejamos correctamente. Tiene ocho años ya. Tenemos tiempo sabiendo. Estimulada y trabajada. Pues lo que el niño hay que estimularlo, trabajar con ellos, estar siempre pendiente. Una cosa muy importante, si papá y mamá tienen que trabajar tanto, una nana que haga conexión. Es preferir una nana que limpie mal y cocine mal, pero que conecte con el niño, que juegue, que cante, que realmente sea un buen apoyo para ti. Y si cocina bien, entonces mucho mejor, ¿verdad? Exactamente. Un plus, un plus. Exactamente, un plus. Lo más importante es que conecte con el niño. Quedan muchas preguntas pendientes, se nos terminó el tiempo, y yo creo que con el permiso de mis compañeros, si ellos están de acuerdo, traer a la doctora otra vez, porque hay tanto que hablar, hay tanto que ha cambiado durante la pandemia, hay cosas que uno sabe que tiene que modificar, que tiene que calibrar, porque la normalidad es distinta ahora. Ojalá que no nos cobre y que vuelva. Si tiene tiempo. La doctora ha sido en conexión también, en la mañana con Miguel y conmigo. Sí, así es. A mí me encantó la entrevista, doctora, de verdad que sí. Le encantó, le encantó al público, porque ya nosotros recibimos retroalimentación por la vía de las redes sociales, y fue muy buena la entrevista, la interacción, y le gustó muchísimo a la gente. Así que muchísimas gracias, doctora. Por nada. Y ya nos vemos, que pasen buen resto de la tarde. Igual a usted, conversamos con la doctora Vanessa Espaillat. A ustedes, muchísimas gracias por la sintonía. Estaremos mañana de nuevo aquí a las cuatro de la tarde. Mientras tanto, feliz resto del día. Y sigan con la programación de RUM. Hola, soledad.